Cuando tú estás conmigo es cuando yo vivo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando vivo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Por decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Nada sabe que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y no irá el ánimo Abrázame que el tiempo es solo si no estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame, hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Por eso no te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo El tiempo es cruel y nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo El tiempo es cruel y nadie quiere, por eso te digo yo Yo quiero agradecer mi amor por todo lo que me has dado Quiero poder poder tener una forma otra de acto Abrázame que el tiempo no te he sido mal diario Me he sido mal diario Y yo quiero agradecer mi amor por todo lo que me has dado El tiempo es cruel y nadie quiere Si no tienes que éner Sí, eso me quiero agradecer mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!